Compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia de sesión, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión extraordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, 43 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, solicito al Secretario Técnico de la Comisión Edilicia brinde el apoyo en términos de lo dispuesto por el artículo 76 del mismo ordenamiento. Como lo instruye el síndico presidenta de esta Comisión, procedo a nombrar nuestra asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal Leticia Elizabeth Trajera Delgadillo. Presente. Regidora vocal Sandra Pompeya Aceres Tejera. Regidor vocal Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Presidenta de esta Comisión, síndico Miriam Rubio Vega. Presente. Le informo, síndico presidenta, que se encuentran presentes tres de los cuatro integrantes de esta Comisión Edilicia. Es cuanto. Gracias, secretario. A esta comisión llegó la solicitud de justificación en asistencia de la regidora Sandra Pompeya Aceres Tejera y en virtud de encontrarse impedido para asistir en votación económica, les pregunto si se aprueba tal justificante. Aprobado. En tal virtud, de conformidad a lo ordenado en los artículos 51 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar, declarándose válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10 horas con 17 minutos del día 11 de febrero del 2020. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto. Con gusto, chíndico, presidenta. El orden del día propuesto es el que a continuación se enuncia. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, discusión en su caso aprobación de los siguientes proyectos. Dictamen de acuerdo municipal que resuelve el acuerdo 56 y dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa identificada con el número 343 del año 2019, la cual tiene por objeto emitir el reglamento de protección, cuidado y sanidad para los animales en el municipio de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios y sexto, clausura y cita. En lo que tiene que ver al punto 3 de este orden del día, asociado al tema del acta de la sesión anterior, toda vez que la sesión que se convocó fue de naturaleza extraordinaria, se estaría dispensando este punto de manera equívoca, se anunció en el orden del día, pero no corresponde a la misma. Con la aprobación del acta de la sesión anterior, es extraordinario. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Secretario. Siguiendo con el desarrollo de esta sesión extraordinaria, se somete a consideración de ustedes, señoras y señores regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba, por lo que le solicito al Secretario Técnico informe del sentido del voto de las y los regidores. Le informo a la Presidencia de esta comisión que todos los municipios aquí presentes se han expresado a favor del presente punto. Aprobado. En atención al punto 4 que tiene que ver con la discusión, en su caso aprobación de los dictámenes siguientes, 4. Inciso a dictamen del acuerdo municipal que resuelve el acuerdo número 56. En consecuencia, se apertura la discusión en lo general y en lo particular, consultando a regidoras y regidores si alguien desea hacer el uso de la voz. Le informo a la Presidencia de esta comisión que contamos con el registro del regidor. Este lo paso a Daniel Sobreco. Preguntarle si me puede explicar los resolutivos del 56. Le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para que dé respuesta a la solicitud del regidor. Con gusto, con permiso, regidores. Esta iniciativa que se resuelve en virtud del dictamen es una propuesta que plantea el regidor Juan Manuel Pérez Suárez y que tiene que ver básicamente con que el ayuntamiento pueda llevar a cabo sesiones, así es exactamente, en los diferentes centros de población que componen la división administrativa del municipio. Lo que se razona básicamente en el cuerpo del dictamen es que el Salón Tonaltecas es que por reglamento se tiene establecido para sesionar y además de ello, se cuenta ya con un mecanismo de participación ciudadana que va en ese sentido, en el que el ayuntamiento pueda concurrir a algunas colonias, a algunos centros de población, claro, siguiendo puntualmente el proceso que marca la ley de la materia, la legislación de la materia, que sea la ley de participación ciudadana para la gobernanza, y es por ello que se determina el desecho de esta propuesta del regidor Pérez Suárez. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguien más desea hacer el dictamen de la voz? No. Bien, se declara votada la discusión y les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen de acuerdo municipal que resuelve el acuerdo 56. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando y levantando su mano. Informo, síndico, presidenta, que contamos con tres votos, siendo de ellos todos a favor. Gracias, secretario. Ahora bien, continuando con el número 4, el punto 4, inciso B del orden del día, que tiene que ver con la discusión, en su caso, aprobación del dictamen del acuerdo municipal que resuelve la iniciativa identificada como el número 333 del año 2019 que tiene por objeto la creación del reglamento de protección, cuidado y sanidad para los animales en el municipio de Tonalaja, En consecuencia de lo anterior, se apertura la discusión en lo general y en lo particular, consultando a regidoras y regidores si alguien desea hacer el uso de la voz. Le informo a la presidencia de esta comisión que contamos con el registro del gobernador, regidor Etero Osvaldo Manuel de Sorosa. Gracias, secretario. Adelante, regidor. Con su venia, compañera síndica, presidenta, compañera regidora, la saludo con afecto al igual al secretario técnico y a compañeros vecinos que nos acompañan que estuvieron participando en distintos colectivos que fueron parte de mesas de trabajo, de discusión, de análisis, de propuesta para la creación de un nuevo reglamento. En el espíritu moderno, en la actualidad, los órganos de gobierno se han optado mucho por el tema de la gobernanza y la participación ciudadana. Nosotros, al recibir la petición, la inquietud de los distintos colectivos, que fueron alrededor de 30 colectivos y rescatistas, de que se requería en el ayuntamiento el poder regular, en una práctica hasta este momento no controlada, en una negligencia institucional desde hace muchos años, no afrontada con una mejor responsabilidad, se decidió y de forma coordinada, consensuada, con mis compañeros regidores integrantes de la comisión, aperturar la posibilidad de poder crear mesas de trabajo que nos permitiera crear un nuevo reglamento, que estuviera las expectativas, que pudiera resolver el problema de cuidado responsable de los animales, y derivado de ello se creó un reglamento que se dictaminó en la Comisión de Medio Ambiente, con la cual yo presido, y por mandato del Pleno, se ordenó que coordináramos los trabajos. De igual manera se traslada a esta comisión, y se elabora un dictamen con modificaciones, a lo cual en primer punto, compañera presidenta, se ve el esfuerzo, la dedicación que usted y el equipo de trabajo han hecho para tener esta reunión en tiempo y en forma, y poder lograr la expectativa de sacar los trabajos en febrero. No obstante esa situación, yo quiero pedirle amablemente a usted y a los integrantes de la comisión, si pueden reconsiderarse algunos puntos, que en mi opinión particular, que nos va a generar controversia y va a generar opiniones encontradas con los colectivos, con los ciudadanos, que estuvieron muy atentos a la construcción de este reglamento, y cito, por ejemplo, situaciones, quitan algunas fracciones en el objeto del reglamento para el cual se está creando, se elimina la UPA, la Unidad de Protección Animal, me queda claro, y es un asunto que habíamos trabajado también con los colectivos, financieramente hay cosas que no se pueden realizar, yo les había comentado que ahí debemos de colocar un transitorio para que de forma gradual el municipio de San Futuro pueda emigrar a la creación de esta Unidad de Protección Animal, aun cuando en este momento no es posible, pero que jurídicamente puede solventarse a través de una cláusula transitoria que nos permita proyectarlo hacia el futuro. Hay libertades que quedaron consignadas, no obstante, ante los razonamientos válidos de algunos compañeros, donde dicen, oye, es que se están concediendo muchos derechos que tal vez no están ni consignados en otros rubros u otras áreas de las personas, pues sí, probablemente sí tenga razón, pero en el caso concreto que nos ocupa, qué bueno que este reglamento está a la vanguardia de las expectativas, y qué bueno que ya se detectó la otra parte para también ponernos a la vanguardia y poder encaminar a los tiempos actuales la reglamentación del municipio. Hay otra situación que nos parece debería de revisarse, es el contrato de adopción animal, otra situación es la prohibición que se vea colocado del uso injustificado para la bisección y experimentos con animales, no es que nos opongamos, sino es crear el protocolo y el mecanismo de cómo sí permitirlo en el municipio. La implementación de microchips y placas de identificación solamente es un asunto que se vuelve necesario para poder revertir tantos problemas de abandono de mascotas, de maltrato de los niños, de la cualidad, la identificación de ellos es más fácil, y tal vez se ha de pensar que a lo mejor estos gastos los tiene que hacer el gobierno de forma colectiva, No, tiene muy claro ahí que es el propietario. Así es, pero el detalle es que en la revisión no queda clara la parte de nosotros cómo se está planteando la modificación, entonces sí sería oportuno revisarlo, y lo planteo de una manera clara, porque en mi opinión también, como yo no soy un experto en el tema, por eso es que nos hicimos llegar de quienes sí los hombres, los colectivos, una palabra tiene mucho significado para ellos, y es en el argot o en los tecnicismos que ellos manejan, sí tiene acepciones distintas como cualquier palabra en el derecho, entonces por eso es que es importante, tal vez no hay una mala intención por parte de quienes realizaron, simplemente el uso de las palabras o de la técnica jurídica es distinta a lo que se está plasmando. Otras de las situaciones que hay es el tema de los albergues sin ganas de lucro, también es un asunto que es importante revisarlo, porque hay lugares que se convierten en acumuladores de perros, de mascotas, realmente no son albergues, no se cumplen con las medidas sanitarias, no se logra el objeto que se tiene, que es mandarlos en adopción, y entonces no se está comprendiendo esa parte también en el tema de los albergues, incluso hoy en día es muy gravoso para el ayuntamiento la condición de tener que estar pagando por la disposición de productos cárnicos cuando pudiera llevarse a cabo la incineración de los mismos y pudiera ser más largo. Sabemos también que no es una situación que se tenga que comprar mañana ni pasado mañana, pues es una condición, cuando las condiciones financieras del municipio estén en condiciones, pues habría que asumir esta acción con las disposiciones correctas que lo permitan económicamente para el municipio. Luego, por el otro lado, se establece el tema de que quien dirige al centro de salud animal debe de ser un médico veterinario o zootecnista, que además acredite con su cédula profesional y su gusto título, la capacidad profesional del desempeño en el manejo animal, porque hemos tenido casos en tonalá que hay personas que no, quienes han dirigido ese espacio, no cumplen con la capacidad técnica, profesional y la expertise necesaria para el manejo de los animales. Entonces, en fin, hay atribuciones que se modifican sustancialmente, hay unas que se endurecen en demasía en el tema de sanciones y hay que recordar también algo, no es un tema recaudatorio, es un asunto que el objetivo de este reglamento no es afectar a quienes tienen mascotas, no es aprovecharnos del manejo inadecuado de las mascotas, es aprovechar la situación para tener una conciencia natural distinta en quienes habitamos en el municipio. Entonces, derivado de esta exposición, compañera presidenta, compañera regidora, yo quiero solicitarles amablemente la posibilidad, si pueden ustedes, a lo mejor reconsiderar ya la propuesta de dictamen que traen, a lo mejor tener una mesa de trabajo, a lo mejor invitar a sus asesores, invitar a los colectivos si no tienen inconveniente y poder platicar en relación a toda esta parte porque también hay algo que yo he encontrado que realmente es una participación sana y muy propositiva y colaborativa además. Ha quedado demostrado por la evidencia que han donado alimento para el Centro de Salud Animal, donan vacunas, donan su trabajo, son participativos, ayudan en la colocación de mascotas, son responsables en el manejo, en el cuidado de... Ellos quieren colaborar con la ciudad para ser parte de una brigada coordinada por el gobierno que permita realizar funciones no de fiscalización, no de gobierno, pero sí de cuidado y de manejo de los animales. Entonces, creo que sí hay partes que es importante que lo podamos revisar y yo digo a todas luces lo que trato de buscar con esta solicitud que les hago de manera muy respetuosa es que no dejemos de lado por una parte el buen trabajo que ellos hicieron, que durante varias semanas de discusión logramos generar un insumo. Sé que hay observaciones que son muy válidas también por parte de ustedes y de sus asesores, pero también creo que ambas partes y los colectivos podrán comprender que si no se puede sacar en febrero pues no pudimos sacarlo porque hay algunas observaciones, hay algunas dudas, hay que disipar esas dudas para poder llegar a un mejor entendimiento que nos permita materializarlo. Y también dejan muy en claro, ellos están conscientes que hay cosas que financieramente son imposibles materialmente para el gobierno realizarlas y porque hago mucha puntualización en este tema. Está nuestra compañera presidenta a la comisión respectiva y también quedamos que todo ese tipo de situaciones que no se puede enfrentar como municipio, pues colocamos un transitorio que sí en el reglamento nos permite crear la figura jurídica, pero mientras vamos implementando los manuales, los protocolos y todos los demás, también hay que ir viendo cómo generamos los mecanismos financieros para que esto se pueda fundear. Y entonces surgen varias inquietudes al momento, una de ellas puede ser si logramos implementar la parte parcial del reglamento que sí se puede ir materializando, pues a lo mejor puede etiquetarse que la gran parte de esos recursos que se van sacando pueda irse haciendo una bolsa común que permita ir a lo mejor financiar el horno del crematorio, a lo mejor lograr emigrar hacia la unidad de protección animal, ir resolviendo circunstancias y necesidades que ahí están. O sea, si habría cómo lograr muchas cosas a partir de un ejercicio con mayor amplitud de la análisis. Es cuanto de mi parte, rogando la posibilidad de que pudiera llevarse a cabo mesas de trabajo y dejar pendiente este disciplinado. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Muchas gracias, consolaña presidenta, compañero regidor, José Sualdo. Efectivamente, yo creo que es importante respetar este trabajo que de alguna manera por ambas partes y ambas comisiones nos dimos a la tarea de estar realizando, así como las propias organizaciones y fundaciones. Sin embargo, sí creo muy oportuno que debemos establecer esas mesas de trabajo para crear un punto de equilibrio tanto las comisiones, digo, yo la verdad es que no recuerdo que se me haya convocado a ninguna mesa de trabajo para revisar este tema y es una iniciativa que va a dos comisiones en conjunto y en conjunto debas entender de alguna manera que es trabajarlas, ¿no? Y más un tema tan relevante que por supuesto que desde este municipio estamos en toda la mejor disposición de poder atender esos asuntos que vemos que cada día van a la vanguardia y que son importantes. Sin embargo, sí creo que tenemos que reunirnos, como bien lo dijo usted, invitar a los expertos en el tema, yo también no soy experta en el tema, sin embargo, creo que es importante que podamos establecer un punto de equilibrio por parte de mi comisión que precisamente presido. Sabemos que hay cosas inviables financieramente, pero es un tema que sí tenemos que trabajarlo, tanto la comisión de edilicia que usted preside de medio ambiente como esta de puntos constitucionales. Entonces, yo, pues mi voto sería regresar a las mesas de trabajo y poder establecer un punto de equilibrio para que esto salga de la mejor manera. Al final del día no llevamos premura en sacar este dictamen. Entonces, si bien es cierto, de alguna manera lo pensamos por lo que usted aludió ahí en la sesión pasada del pleno donde dice, pues está una iniciativa que no se ha sacado, ¿no? que efectivamente no se había retomado, pues también nos dimos a la tarea de sacarla con lo que nosotros de alguna manera revisamos dentro del propio reglamento que ustedes tienen a bien proponer. Sin embargo, sí vimos que había que hacer algunas adecuaciones, pero al final del día creo que tenemos que tener un punto de equilibrio en ambas comisiones. Entonces, pues viendo que no hay premura y que están también ustedes en la disposición de poder sentarnos a platicar y de poderlo trabajar, pues adelante. Mi voto va para mí. Por nada, es cuanto que se ve. Pues dado las peticiones de mis compañeros regidores en el sentido del dictamen de acuerdo municipal que resuelve el acuerdo número 333-2019, dejarlo pendiente para llevar a cabo meses de trabajo y solventar todos los puntos que aquí se han dicho. Entonces, les pregunto si se aprueba dejarlo pendiente y ya posteriormente eso. Sí, perdón, perdón, incluso digo, veía que nuestro compañero, Jorge, Jorge, ¿de dónde nos acompaña? Perdón. Soy de la parte de las, de los rescatistas y los asesores. Ah, ok. Este, que se pudiera proponer alguna fecha para empezar ya estos trabajos, para dejarlo y ya en conjunto lo más pronto posible, digo, para que no quede otros 3, 4, 5 meses, ¿no? Como a veces hemos dejado algunas cosas y entonces podríamos empezar a trabajarlo, no sé, la fecha que proponga, la siguiente semana. Yo pienso que, o sea, dejarlo abierto, pero sí para la próxima semana, para actualizar que sea la próxima semana porque dado a mi agenda la verdad no, no sé qué fecha exacta, tampoco una fecha exacta, pero sí llevarlo a cabo la próxima semana. Lo que me gustaría hacer es que, adelante. Gracias, sí, creo que comparto con mi compañera regidora, Leticia, es muy acertado lo que ella propone, digo, aquí ya sería que pudiéramos hacer dos cosas, chequen ustedes su agenda, yo ahora sí que el día que ustedes busquen en la siguiente semana, los mecanismos que nosotros usamos con ellos era trabajar de las 10 a las, creo que era las 12 del día, más o menos dos horas y eran muy, pues muy puntuales y muy disciplinados, tienen mucho interés en el tema, entonces, si no alcanzamos en una mesa, ellos hay disposición a otra y otra y las que sean necesarias, digo, para que pudiera salir, no sé por un lado, por el otro, ahora sí yo quedo abierto a la agenda que ustedes nos digan cuando nos convoquen, aquí digo, las personas que están hoy que nos acompañen, tanto Arturo como Jorge, ellos tienen comunicación con los distintos colectivos, sería avisarles a ellos para que el día que se vaya a citar puedan organizarse y comparecer, ¿no? Y también pedirles si no hay inconveniente, puedan ustedes autorizarles el uso de la voz y si ellos quieren hacer un comentario ahorita si lo creo oportuno o no en relación a esto. Gracias, regidor, desean para que participen, bueno, lo pongo a su consideración si pueden participar las personas que están aquí presentes, regidoras y regidores sí, digo, nada más que sean breves y concisos. Adelante. Mira, yo tengo nada más una inquietud de la que va a ser muy amplia y concisa. Tenemos un oficio que entregó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cinco meses, cinco meses para que llegara a esta, parece como dicen, a esta comisión, cinco meses y yo no le veo a lo que estoy viendo hacer una reunión ¿en cuánto tiempo la revisó? Dos, tres días. Que de acuerdo a lo que dijo el regidor, Osvaldo, pues la vuelva a implementar y no ocupamos más sesiones ni más reuniones. ¿Por qué? Porque si tú estás sacando ciertos cambios, de acuerdo al criterio del que es muy bueno, pues vuelve a insertar con el criterio. Un ejemplo, ahí te va, lo de la UPA, lo del crematorio, si hacemos un trabajo de calle, porque la, la, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Lo que ustedes hacen en el escritorio, nosotros lo vemos en calle y es otra percepción, ¿sí? Síndica. Y vemos que el centro de salud, dentro de sus escasez, no genera más ingresos. y si tuvieramos un centro de salud apto con todo lo que debe de tener, ese crematorio se tendría en menos de un año. Pero cuando uno tiene nada, no le llega a trabajar. entonces, toco ese tema del crematorio y lo hiciste. El centro de salud padece o adolece de falta de medicamentos, de insumos, de infraestructura y gracias a eso no genera un recurso suficiente fuerte para que pudiera ser autofinanciable. No, no es con su crematorio, con rayos X, con todo eso. Pero no le han dado ustedes el valor al centro de salud que estuviera a la altura de este reglamento. Ahora, yo estoy viendo que son pocos puntos los que hay esa discrepancia jurídica. Pues es entrar con Isvaldo o con ustedes y nada más ponerlo como un ejemplo del transitorio. Es que eso es lo que se está proponiendo. Pero se nos va a alargar más. No, la siguiente semana. La siguiente semana. Eso es lo que se está proponiendo. Hay compromiso la siguiente semana. Así es. En base al desahogo de la misma podrános ya subir el punto. Vamos a equilibrar esos puntos de vista divergente y se va a sacar en marzo. Por eso la siguiente semana se propone la primera mesa. Ya se nos brincó marzo. Eso sí. A la sesión de marzo. En el pleno. Pero nosotros tenemos que cocinar los cambios para que ya sea más. Entonces, quiero pensar que en marzo ya la teníamos aquí consensada y ya nada más puro trámite. Por supuesto. Ese es el compromiso. Así es. Aquí está la plena de que voluntad. Es que el tema, Jorge, es que el asunto es que si ahorita las condiciones hay una discrepancia de interpretación. Yo sí lo entiendo. O sea, no hay un malentendido. Lo que sucede es que hay visiones diferentes. Si nosotros no aclaramos la percepción de unos y de otros, nos va a llevar a un encontronazo que no va a dar solución al problema planteado porque se va a rechazar. Unos estamos en una idea, otros están en otra. ¿Qué necesitamos lograr? Platicar la siguiente semana a efecto de que nos permita despejar las dudas, compartir opiniones, cómo vemos las cosas, homologar criterios y resolver temas que a lo mejor para unos los vemos de una forma y otros los ven de otra. Eso no lo podemos hacer esta semana, Jorge, desafortunadamente, porque como hay una discrepancia, la sesión ya la tenemos el día 13. Entonces, estamos a dos días de la sesión. Humana, ilegalmente, es imposible ya hacerlo. O sea, ya legalmente ya no lo podemos realizar. Como no lo podemos hacer, se convoca la siguiente semana para poder despejar todas las dudas que haya y en la sesión de marzo sacar ya el reglamento. Nada más es que queden ustedes por lo momento que no se se saque. Sin problema, es de mi parte. ¿Chíndica? Para la próxima semana convocamos, hacemos meses de trabajo, disolvamos todas estas situaciones y lo podemos hacer. En teoría, el 98% está ya actualizado o revisado. Sí, son puntos específicos los que vamos a tratar para poder vivir todo. No hay falta de voluntad, lo que hay ahorita es falta de entendimiento porque tenemos percepciones distintas en algunos puntos y hay escasez de tiempo como dice el secretario técnico ya no nos permite legalmente meterlo a esta sesión. Ya no alcanzamos porque tenemos términos para empezar o sea, para convocar No, no, es entendible pero si el compromiso es marzo y ya no pasa de marzo pues así lo hacemos llegar a toda la gente. La próxima semana se convoca y le doy algún otro comentario. No, de mi parte de nada más agradecerle al regidor Osvaldo por toda su disposición empeño y entrega que ha tenido a la licenciada Grajeda un gusto conocer el día de ayer y decirle a Tonalá que nuestro compromiso siempre va de la mano con la ciudadanía. Lo que queremos es ayudar al municipio como en otras áreas que no se haga problema el dinero el dinero el licenciado Rincón o su servidor lo puede poner como el crematorio camionetas donaciones que él mismo ha hecho él mismo ha donado dinero y me consta y hemos caminado y transitado las calles lo que no me gusta y no me parece adecuado es cuando nosotros queremos hacer un reporte a las direcciones de inspección vigilancia de inspección ambiental que nos impide un ordenamiento jurídico para poder intervenir en estos casos. ¿Verdad? Ya se han hecho pues una tarea de campo ardua pero yo invitar a los regidores que estén de cerca y no hay un desconocimiento como lo mencionó la licenciada Grajeda que no había estado contemplada e invitada a las mesas de trabajo donde tuvimos más de medio año donde invitamos al área metropolitana de Guadalajara y a las diferentes organizaciones y colectivos a ser partícipes y tener un entendimiento y un mejor una mejor organización y coordinación en cada una de las áreas porque también si mal no recuerdan invitamos a comisaría y a las dependencias entonces a esas alturas del partido no es para que haya este desprendimiento por parte del licenciado Hugo de dictaminación en donde le quitan le ponen en todo la verdad que para mi punto es una desorganización que se tiene por parte de esta dependencia pero que no pase y si ya aquí dejamos el compromiso para que en marzo se pueda hacer pues bienvenido sea y sea en favor de la ciudadanía y de los que no tienen voz a nombre y en representación de los organismos del área metropolitana de Guadalajara esto es cuanto gracias agradecido con usted presidenta y con mi compañera que fue a la disposición con los colectivos y con el secretario técnico que se dé su buena disposición gracias saludada la discusión se propone dejar pendiente este punto del dictamen 333-2019 para posteriormente citar a mesas de trabajo previo a convocatoria en votación económica les pregunto si se aprueba informo síndico presidenta que se cuenta con tres votos en sentido de a favor de la propuesta de retirar el dictamen para un mayor estudio gracias secretario aprobado ahora bien para continuar con el quinto punto del orden del día que es asuntos varios les consulto si alguien de ustedes quiere hacer el uso del orden gracias informo síndico presidenta que no se cuenta con la revista de oradores para este efecto gracias secretario una vez agotado el quinto punto del orden del día procedo con el desahogo del orden del día para tal efecto se deja pendiente la fecha próxima de sesión previa convocatoria que se les hará llegar procediendo de clausura de la presente sesión extraordinaria siendo las 10 horas con 47 minutos del día 11 de febrero del 2020 muchas gracias a todos por estar muchas gracias